Es de conocimiento que las ollas a presión estallan en algún momento. Pero para el presidente Piñera, junto a otros 14 líderes latinoamericanos, reyes, ministros y hasta personajes del espectáculo, el estallido de esta olla los puso en el ojo del huracán. Una nueva investigación periodística, bautizada como Papeles de Pandora, reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y más de una veintena de exmandatarios se evadieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Una gran investigación periodística a nivel internacional reveló los papeles de Pandora, una verdadera caja de documentos que dejan en evidencia cómo la elite mundial usó fideicomisos y sociedades fantasmas en paraísos fiscales para evitar pagar todo tipo de impuestos. Desde Transparencia Internacional llevamos años luchando por la derogación y eliminación de los paraísos fiscales. Casi 12 millones de documentos filtrados que dejan en evidencia los millones de millones que se transaron para comprar o vender empresas y propiedades. Reportajes MG Varios gobernantes a nivel mundial y actualmente en ejercicio, entre ellos los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, fueron nombrados en los Pandora Papers, una investigación periodística que revela el ocultamiento de activos en paraísos fiscales. El caso del mandatario chileno Sebastián Piñera llega a pocos meses de las elecciones presidenciales y golpea la moneda en uno de los proyectos más cuestionados, Dominga. En esta verdadera caja de Pandora se reveló la compraventa a las Islas Vírgenes Británicas del proyecto Minera Dominga al empresario, dueño de Penta y gran amigo de la infancia, Carlos Alberto Delano. La investigación periodística da cuenta de una transacción por un total de 152 millones de dólares, es decir, 122.513 millones de pesos, 14 millones firmados en Chile y otros 138 millones en las Islas Vírgenes Británicas. Desde Transparencia Internacional llevamos años luchando por la derogación y eliminación de los paraísos fiscales. Lamentablemente los paraísos fiscales se prestan para negocios oscuros, se prestan para exenciones tributarias, se prestan para alusiones y por lo mismo creemos que debería se entenderá su desaparición. Esperamos que la comunidad internacional efectivamente de una vez por todas tome cartas en el asunto y como se ha avanzado en estos años, se avance más cerradamente a que estas jurisdicciones, tanto en Occidente como en Oriente, desaparezcan completamente de la fase latina. Esta profunda investigación también destaca el nombre del presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Según la información, el mandatario tendría su nombre, dos sociedades en Panamá, Little Cut Inc., que posee junto a su hermano y hermana, y la otra empresa es Padrezo S.A., en donde los tres hermanos del actual presidente son accionistas. Ambas empresas creadas antes de jurar el cargo. El presidente dominicano descartó ilegalidad en estas transacciones y señaló que estas dos empresas son sociedades familiares que mantienen en su país desde el 2011, mucho antes que asumiera su cargo. El presidente ecuatoriano Guillermo Lazo también aparece vinculado en estos documentos en la caja de Pandora. El mandatario, según revelan estos documentos, controla 14 sociedades offshore, la mayoría con sede en Panamá, y la cerró cuando se aprobó una ley que prohibía a los candidatos presidenciales tener empresas en paraísos fiscales. El mandatario ecuatoriano alega que llevó dinero al extranjero porque la legislación nacional impide a los banqueros invertir en su país y que todas las inversiones que realizó en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la ley. El monarca de Jordania, el rey Abdalá II, es propietario de 14 viviendas de lujo no declaradas, repartidas por el Reino Unido y Estados Unidos. Según los papeles de Pandora, los inmuebles fueron adquiridos entre el 2003 y el 2017 a través de empresas pantallas registradas en paraísos fiscales. Su valor total se eleva a más de 106 millones de dólares, es decir, 85.436 millones de pesos. Las viviendas incluyen una casa en Ascot, una de las ciudades británicas más caras, varios departamentos en Londres valorados en millones y otras cuatro en Washington, Estados Unidos. Esto sumado a tres casas en Los Ángeles que hoy están siendo renovadas. Una de estas mansiones tiene un valor de 33.500 millones de dólares, es decir, 27.000 millones de pesos, aproximadamente. Por su lado, los abogados del monarca presentaron un comunicado al Consorcio Internacional de Periodistas en donde niegan que exista algo indebido en poseer inmuebles a través de sociedades instrumentales. Rusia no se quedó fuera de esta investigación. Los documentos arrojaron datos reveladores sobre el lavado de activos y la corrupción en el país de Putin. Entre los nombres señalados figura el director general del primer canal de televisión rusa, Konstantin Ernest, conocido también como el ministro oficioso de propaganda de Vladimir Putin. Además, se menciona el nombre de Svetlana Krivonoyik, quien, según los documentos, habría tenido una relación secreta con el mandatario por muchos años. Svetlana parece como la dueña de un departamento en Mónaco a través de una compañía offshore que habría costado en el 2003 4,1 millones de dólares, es decir, 3.300 millones de pesos aproximadamente. Los papeles de Pandora indican, además, que la ex amante de Vladimir Putin tenía una empresa fantasma en las Islas Vírgenes Británicas y usó los servicios financieros de una empresa de Mónaco que trabajaba para uno de los amigos multimillonarios de Putin. A pesar de que los medios internacionales intentaron contactarla, no obtuvieron respuesta. Konstantin Ernest, colaborador del mandatario ruso, obtuvo una participación en un lucrativo negocio inmobiliario tras ganarse los elogios del presidente por su ayuda en los Juegos Olímpicos del 2014 en Sochi. En una declaración escrita, Ernest confirmó su participación en esta empresa, pero aclaró que no fue una compensación por los Juegos Olímpicos, diciendo que no ha cometido ninguna acción ilegal. Y esto no termina ahí. El director del banco estatal ruso, Herman Grefg, tenía más de 50 millones de dólares en efectivo y créditos en el extranjero para su familia, utilizando cuentas en Samoa, Panamá y Singapur. Una figura política que se suma al listado de los documentos de Pandora es el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Se indica que adquirió una empresa llamada Dorado Asset Management en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes, cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Actualmente Kuczynski se encuentra en arresto domiciliario, mientras es investigado por su presunta implicación en el lavado de dinero de la empresa brasileña, Odebrecht. Sin embargo, el abogado del mismo declinó responder ante las solicitudes del Consorcio Internacional de Periodistas. Y la lista de personas involucradas sigue y sigue creciendo. También están estrellas famosas del espectáculo como Shakira, Julio Iglesias y Claudia Schiffer. En los documentos, la cantante colombiana es vinculada con tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio caribeño señalado como un paraíso fiscal por su régimen de impuestos preferente y la confidencialidad que ofrece Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc. Esta última empresa se inició con 50.000 dólares y tiene como domicilio fiscal la casa donde vive con el futbolista Gerard Piqué y sus hijos. Hoy la cantante es acusada de fraude fiscal en España. El equipo de asesores legales del artista desmintieron la información entregada diciendo que las sociedades fueron constituidas en 2001 y no en 2019, añadiendo que todas se encuentran declaradas y en proceso de liquidación. Habitan de un velero que no tiene más ser aquellos que viven buscando un lugar Dentro de los 600 españoles que aparecen en el listado está Julio Iglesias. El cantante español tiene al menos 20 sociedades en el paraíso fiscal caribeño utilizadas para comprar un avión y casas de lujo en Miami, específicamente en Indian Creek, la codiciada isla conocida como el Búnker de los Ricos. El valor actual de las viviendas hacienda a 112 millones de dólares, es decir, 90.249 millones de pesos, según los datos del registro oficial del condado de Miami-Dade. La supermodelo de los años 90, Claudia Schiffer, reconocida por sus campañas de Guest, también fue mencionada en los documentos. Se revela que gestionó sus fortunas a través de seis sociedades offshore en el extranjero, ubicadas en las Islas Vírgenes Británicas. Sí, con los de las pasarelas, Claudia Schiffer, también hemos descubierto que gestionó su fortuna a través de jurisdicciones offshore. Según los Pandora Papers, la modelo creó estas sociedades a fines del 2017, TDU Holdings Limited y 51 Red Balloons Holdings Limited. Esto además de cuatro otras empresas que originó ese mismo año. En 2016 realizó un fideicomiso al que transfirió su patrimonio y puso como beneficiarios a su madre, hijo y esposo. Sin embargo, su equipo legal declaró a medios alemanes que ella paga correctamente sus impuestos. La investigación periodística Pandora Papers dejó al mundo entero sin palabras. La evasión de miles de millones de dólares en paraísos fiscales abre el debate de transparencia en cada uno de los gobiernos mundiales y preocupa a los ciudadanos que hoy están en manos de líderes que estarían manejando algunos de sus asuntos bajo la corrupción.